Bienvenidos al Santo Rosario por los fieles difuntos. Dispongamos nuestro corazón y unámonos en oración. Sean todos bienvenidos a este día 16 de julio del año 2024, donde celebramos esta gran fiesta nacional de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Ella es patrona de los comerciantes, de los marineros, de las Fuerzas Armadas, Aéreas. Por todos ellos hemos pedido durante estos días de la novena y por todas las personas que son devotas, especialmente durante estos nueve días, estuvieron dejándonos las intenciones por sus familiares, por sus amigos difuntos, pidiendo la intercesión de la oración. Pues aquí en pantalla siguen todas esas intenciones también en nuestro corazón y este rosario ofrecido especialmente por todos los que en estos nueve días nos acompañaron. Y más adelante a las tres de la tarde tenemos nuestra Eucaristía, donde nuevamente estarán todas sus intenciones a los pies de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Amén. Pues sos de nuestro consuelo, imperio más poderoso, sed tu estro, ámparo amoroso, madre del Dios del Carmelo, Sé tu nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reconozcamos nuestros pecados en la presencia del Señor. Hagamos un poco de introspección, mirarnos hacia adentro para saber dónde hemos fallado. Dios es fiel sencillamente porque siempre está con nosotros, porque no nos abandona, pero a veces nosotros somos infieles porque lo abandonamos, porque desconfiamos de su presencia, porque desconfiamos de que a veces en las situaciones difíciles Él no está con nosotros. Pues debemos decir con toda sencillez y seguridad que en los momentos más difíciles de nuestra vida, nuestro buen Dios nos lleva en sus brazos, nos sostiene con amor de Padre. Pensemos cuántas veces de pronto hemos renegado de nuestra vida, hemos renegado del empleo, hemos renegado de nuestro país, pero también cuántas veces nos ha faltado, cuántas veces nos ha faltado orar más, estar postrados ante la presencia del Señor, dándole gracias, bendiciendo su nombre, nos ha faltado esa cercanía para con Él y otras tantas veces nos hemos alejado de otros seres humanos, nos hemos quedado solos, nos hemos alejado del seno de la comunidad y según nuestra fe, eso también es una falta, ya que la palabra dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué tan buenos amigos hemos sido con otros o los hemos abandonado en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad? Ayer justamente la palabra nos enseñaba a caminar con otros, a estar en la presencia de otros para poder estar en la presencia del Señor y allí redunda entonces también nuestra falta, cuando no hemos tenido caridad con nuestros hermanos, caridad fraterna como lo llama el Evangelio, cuando nos hemos dejado robar la paz o la hemos quitado a otros, solamente por perseguir nuestros propios beneficios, por todo esto, piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Contemplamos en este día los misterios dolorosos, el primer misterio es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Nuestra Señora la Virgen del Carmen, ruega por nosotros a la Virgen del Carmen, la quiero y la adoro porque saca las almas del purgatorio, amén Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo y oramos de manera especial por todos los seres humanos que están siendo flagelados en este momento a causa de las guerras que hay en tantas naciones ante el flagelo del hambre, de las injusticias sociales oramos por ellos y oramos para que el Señor suscite corazones generosos pero sobre todo que suscite el don de la paz en el corazón de los que gobiernan y en el de todos los ciudadanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos gran señora Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia, Amén Nuestra Señora la Virgen del Carmen, ruega por nosotros concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno que todos nuestros familiares y amigos difuntos aquellos por quienes hemos orado en este rosario, en la novena los que están apareciendo en pantalla en este momento y todos aquellos que están necesitados de la misericordia de Dios descansen en paz, Amén pues sois de nuestro consuelo medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso Madre del Dios del Carmelo en el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas que fue impuesta sobre la frente de nuestro Señor Jesucristo pedimos al Señor que custodie la mente de cada uno de nosotros la mente donde reposan todos nuestros pensamientos para que estos estén siempre ordenados hacia Dios por nuestros pensamientos que también nos han hecho pecar nos han hecho alejar del Señor donde está el pensamiento está el corazón y donde está el corazón está nuestro sentir como seres humanos por eso le pedimos al Señor que reprendan este día cualquier sentimiento, cualquier pensamiento malo que tengamos que siempre repose en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de Dios el deseo de servirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Nuestra Señora la Virgen del Carmen, ruega por nosotros, concédele Señor el descanso eterno, concedele Señor el descanso eterno, que todos nuestros familiares y amigos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. El medio más poderoso, sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús, que va vía el Calvario, con la cruz a cuestas. Oramos por quienes en el camino de la vida, les está doliendo justamente la vida. Por quienes no tienen esperanza, por quienes no tienen proyectos, o sus proyectos no los encuentran fácil de asumir, de realizar. Tú sabes, Señor y Santísima Virgen María, que hay muchos de tus hijos cansados del camino, sedientos de ti. Que la fuerza que tuviste en esta vía a la cruz, les inunde de esperanza, de amor, de consuelo, de fraternidad. Que encontremos en el camino de la vida, quien nos ayude a llevar la cruz, como Simón es sirene, ayuda a llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que muchos seamos sireneos para otros, para ayudarles a llevar la cruz pesadas de sus vidas, frente al dolor de una pérdida, frente a una enfermedad, frente a un fracaso amoroso. Tú conoces, Señor, cada una de estas necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de la misericordia del Señor. Amén. Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del cargelo. En el quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos especialmente por todos los difuntos. Ha sido una de las tareas de las misiones en estos nueve días, orar por nuestros difuntos, orar por los que a veces nadie ora, para que el Señor les perdone y los lleve a su presencia. Oramos por todos los agonizantes, por todas las personas que quizá morirán en este día o en estos días, para que el Señor les tenga misericordia. Y le pedimos que nos libre de una muerte repentina, que no nos encuentre preparados para este gran acontecimiento, para esta Pascua. Que la Santísima Virgen María bendiga y proteja a todos quienes acudimos a ella con fe y amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén Nuestra Señora la Virgen del Carmen, ruega por nosotros Concédele Señor el descanso eterno Brille para ella la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno Brille para ella la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno Brille para ella la luz perpetua Que todos nuestros familiares y amigos difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Que así sea A la Virgen del Carmen la quiero y la adoro Porque saca las almas del purgatorio Amén Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Oremos por las intenciones del Papa Francisco de toda la Iglesia Universal Por las intenciones de nuestra Orden de San Agustín en Colombia Y a la provincia de Nuestra Señora de Gracia Oramos por este apostolado en los medios de comunicación De la Emisora Mariana Por todos nuestros oyentes del DIAL 1400 AM Oramos por todo el equipo de trabajo Por quienes se acercan a nosotros Por quienes nos ayudan de una y otra manera en los programas Con los recursos para el sostenimiento de nuestra Casa Radial Oramos por quienes hoy cumplen años De manera especial La Maestra Tania Que trabaja en la Casa de la Cultura de Chía Y de Tocantzipá Y nos estuvo acompañando ayer y antier En la novena y en el Rosario Que el Señor le regale muchos años más de vida a ella A su familia Que todos sus proyectos se realicen según el plan de Dios Y oramos también por la familia Amaya Reina Que muchos de sus familiares En un día como hoy 16 de Julio Recibieron la primera comunión Y a todos aquellos que tienen un vínculo especial Con la Virgen del Carmen Oramos por ustedes en este día Y los esperamos también a las 3 de la tarde En nuestra Eucaristía Con todas las intenciones que nos quieran dejar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos por nuestra conversión Y la conversión de todos los pecadores Dios te salve reina y madre De misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Cimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelva a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Le pedimos A los santos arcángeles San Miguel San Gabriel San Rafael A nuestro propio ángel de la guarda Que nos bendiga Que nos custodie Que nos aleje De las acechanzas del mal Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús José y María Si me desamparas Que será de mí Santo ángel De mi guarda Ruega a Dios Por mí Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto Como verdadera Madre que eres Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén No te alegre No te alegre No te alegre Aforest